Yo soy el papi, para las mamí El reloj de cueva suspendido, el teléfono desconectado En la mesa dos copas de vino, que a la noche se nos fue la mano Parecíamos irracionales, que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no estuviera en ti Besos, ternura, que derroche de amor, cuesta locura Que no acaba esta noche, en esta luna ya vi Para entrar en el cielo nos precisó morir Besos, ternura, que derroche de amor, cuesta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuesta locura Besos, ternura, que derroche de amor Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no estuviera en ti Besos, ternura, que derroche de amor, cuesta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuesta locura Que no acaba esta noche, en esta luna ya vi Para entrar en el cielo nos precisó morir Besos, ternura, que derroche de amor, cuesta locura 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 Que derroche de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche en esta luna de abril Para entrar en el cielo nos prensó morir Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura 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 Besos